Así llegaron los protagonistas de Farándula Deluxe al emblemático hotel Habana Libre, donde tendría lugar su conferencia de prensa. Jasvila sí que sabe ganarse el público, con su habitual carisma respondió cada pregunta de los periodistas allí presentes. Farándula Deluxe presenta un formato diferente a la exitosa obra con más de 200 funciones Farándula, una propuesta imperdible para el público cubano ya que uno de sus grandes atractivos era el regreso a las tablas de la gran actriz Blanca Rosa Blanco después de varios años, quien coincidentemente se encontraba de cumpleaños y las felicidades no se hicieron esperar. Conforman también el elenco la ya consagrada Beatriz Viña, Enrique Bueno y el novel Manfred Tapanes. El exitoso director, a modo de sorpresa, presentó el tráiler de su película de estreno Farándula. Pero además dio la noticia que la obra se llevará a la pequeña pantalla, como una telenovela. Queridos amigos de Cuba Actores, qué placer estarles mandando un saludo desde aquí, desde la conferencia de prensa de Farándula Deluxe. Esta obra de lujo, este elenco de lujo que ven aquí, por supuesto, con Blanca Rosa Blanco, Enrique Bueno, Beatriz Viña, Manfred Tapanes, un servidor, Jasvila, que podrán disfrutar en el cine de Charles Chaplin desde el 4 de marzo y por solamente 7 funciones, 4, 10, 11, 17, 18, 31 y 1 de abril. 7 funciones únicas de Farándula Deluxe que usted no se la pierda. Y si usted está por aquí, se mete en nuestras redes y sigue nuestra página y sigue a Cuba Actores y todo, de momento va y se gana una invitación para Farándula, la película, que tendrá su estreno exclusivo el 3 de marzo también en la sala Charles Chaplin. Te enteraste aquí en Cuba Actores. Allá tú. Cabe destacar que para evitar la incomodidad de las colas, pueden reservar para cualquiera de las funciones a través del WhatsApp más 53 50 28 66 58. También pueden adquirir entradas en la taquilla del propio cine a partir del martes de cada semana. No pierdas la oportunidad de ser feliz con teatro. Farándula Deluxe, una obra de Jasvila. Soy Dacia López y recuerda que si de actores se trata, Cuba Actores tiene la exclusiva.